Hola, esta ronda infantil se llama Canto para cazar tibuy huesos. Canto para cazar fortuna, tío tú y ya lo cogí, tío tú ya se voló, tío tú cógelo tú. Canta tibuy tibuito cerca de la laguna, canta tibuy tibuito cerca de la laguna. Quiero ponerte un lazo para cazar fortuna, quiero ponerte un lazo para cazar fortuna, tío tú y ya lo cogí, tío tú ya se voló, tío tú cógelo tú.